Hola a todos, vídeo dedicado a otra herramienta casera que resulta bastante útil. Cuando tenemos que desmontar algún aparato y los tornillos no salen del mismo, por ejemplo, quedan atascados, tenemos que ir sacándolos uno a uno, resulta bastante útil tener un imán a mano. Podemos utilizar, claro está, un destornillador imantado, pero a veces que el destornillador esté imantado no es lo más adecuado, nos resulta más útil tener un imán aparte, o ir sacando los tornillos aparte. Pues bien, vamos destornillando uno a uno y con la ayuda del imán aparte podemos ir sacando los tornillos. Tal como veis, este está fabricado con un mango de maquinilla de afeitar y los típicos imanes de botón, tanto que los compréis como que los podamos conseguir, por ejemplo, de carteras de teléfonos móviles, de alguna cartera, de algún bolso que llevan los imanes. Cuando tiráis el bolso así, cortáis el contorno del imán, podéis obtener los mismos y tenéis unos imanes estupendos para todo este tipo de cosas. Pues nada, aquí sigo sacando los tornillos y sacándolos fácilmente con el imán. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.